buenas gente me ven aquí en un vídeo cortito llorando las penas muy dentro de mi corazón porque justo hoy día anuncié que haría un directo de los sims 4 pero parece que internet no me acompaña estoy transmitiendo a la vez que a la vez que grabando y el internet me las pone así el internet me las pone así en este momento estoy en el obs por cierto monitoreando todo esto y si ver acá en youtube por supuesto la salida de vídeos baja por lo tanto no voy a poder hacer directo a pesar de que todo lo demás me funciona perfectamente justo hoy internet decide que hoy día no es día de directo no compadre hoy día no así que lo siento no puedo hacer un directo en estas condiciones como podrán intuir así que no así que me voy directamente al carajo afortunadamente tengo un plan b y es que tengo publicado o sea no tengo subido el final de lisa el que voy a publicar dentro de un rato más así que que esto sirva de compensación y espero que el domingo que el domingo esté en las condiciones adecuadas para poder hacer un directo en condiciones por favor btr no mejor es el domingo por favor que hace muchísimo tiempo que no juego los sims en directo así que eso lo siento mucho hoy día no va a haber directo pero en cambio tenemos el final de lisa de painful así que después de este vídeo voy a estar programado el estreno de ese de ese esperadísimo espero vídeo de elisa de painful así que lamentablemente no hay directo y así que nada que sirva de compensación lo siento muchísimo así que hasta dentro de un rato en el final de lista de painful hasta la próxima